Saludos y bienvenidos nuevamente a otro video tutorial de programación con Power Builder Al igual que en el video de la aplicación Maestro Detalle Esta parte sencilla también es a pedido de un video espectador Él quería ver cómo puede filtrar un Data Windows mientras va escribiendo en una caja de texto Entonces manos a la obra Aquí ya tengo el código para filtrar pero está en el evento Modified Y lo que él sugería o lo que él quería hacer es Este código esté en un evento el cual le permita mientras va digitando vaya filtrando el Data Windows Para eso vamos a crear un nuevo evento Y en Event ID vamos a buscar el siguiente evento Acá está, Endchain Le colocamos un nombre al evento User Ever Endchain y acá pegamos el código Si está en blanco el texto Entonces el filtro prácticamente se elimina Y aplica el filtro De caso contrario, si tiene texto Pues vamos a filtrar a través del campo Descripción De mi Data Windows Siempre y cuando contenga Aquí está el texto ingresado Conforme vamos a ir ingresando Vamos a ir tipeando En mi caja de texto En mi Sli Va a ir filtrando Ahí está Así de fácil, así de sencillo Recuerden que el código fuente de esta aplicación Está en mi blog Ustedes pueden ingresar a infotoriales.info Y descargar el código completo Nos vemos hasta la próxima